A el amor, faltan dos días para el día de San Valentín, el día del amor. Hablando del amor, dos esposos conversan. Bueno, por el día de San Valentín, ¿qué te parece mi amor? Le dice él a ella, si nos vamos de viaje, ¿a dónde quieres ir mi amor? Ella le dice, yo quiero irme a Tacna. Muy bien, dijo él, yo me voy a Tumbes. Bueno, muy buenas tardes amigos de todo el Perú. Yo soy el doctor Edmer Hubertas y estoy muy molesto, muy indignado. ¿Cómo es posible que el presidente escogiera de ministro de Salud al señor ese que promociona un agua de no sé qué? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Cuando escuché la noticia, se me pararon los pelos de la barba. Tuve pánico, me pareció horroroso. El agua que vende ese señor es veneno. Voy a levantar el fono, atención producción, y escuchar a los televidentes que quieren pronunciarse. Estoy muy molesto, así que espero relajarme con las llamadas. ¿Aló? ¿Aló, doctor Hubertas? ¿Cómo estás? Soy yo, Lelito de Briña. Vuelvo luego de muchas lunas. Está mal, lo último que me faltaba. No sabía muerte este viejo. No, doctor, no me morí. Soy inmortal. Vencí el cómico. Ni lo sentí. Fíjese que el doctor me dijo, por precaución, quédate en tu casa. No se imagina, doctor. Las mujeres querían volverse locas. Iban a la puerta de mi casa. Me gritaban. Es más, una de ellas me dijo que le diera los números de mis cuentas del banco para que cuide todo mi dinero. Dígame si no son lindas. Este viejo no es más juegón porque no ensaya. Dime, Lelito de Briña, ¿en qué puedo servirte? Doctor, tengo una duda. Dígame, si yo tomo esa agüita racimada... ¿Arracimada? Sí, sí, del chamán. ¿Chamán? Perdón, digo, del ministro de salud. Es lo mismo. ¿Cree que me baje un poco la potencia sexual? No. Porque yo soy una máquina descontrolada del sexo. No, no, ¿cómo estará esa lengua? Perdón, no escuché bien su pregunta. Lelito de Briña. Doctor, volver, te le preguntaba que si tomo la agüita arracimada... Ya. ...me bajaría la potencia sexual porque yo tengo mucha potencia. No puedo vivir sin sexo. Claro. Yo mismo me sorprende y me digo... Lelo, por favor, cálmate, cálmate. Porque yo soy un semental. Ah, el Lelito de Briña. Una pregunta. Acabas de salir del COVID, ¿verdad? Así es, doctor. Soy un sobreviviente. Mírame. Muy bien. Queridos amigos, aquí tengo frente a mí un clásico caso de cómo el COVID deja secuelas. A este hombre de la tercera edad le afectó el cerebro. Se cree joven y a este viejo no se le paran pero ni los pelos. Mírale, Lelito. Si tú tomas esa agüita arracimada, lo único que va a bajar es tu cajón a un nicho de campofe viejo tarado. ¿Quién va a creer que tú tienes potencia sexual viejo chonchol y seco? Mire, doctor, envidioso. ¿Qué? Para su información, el modelo con el que se hizo el guaco de moche fui yo. No, por favor. En mí se inspiraron para hacer el guaco de la fertilidad. Es más, querían que yo pose desnudo en vez del guaco. Por favor, estaría el sitio y el asunto en el piso. Señor Lelito de Briña, no quiero perder la paciencia, pero no será que a usted le dijeron que posara para hacer el guaco de la infertilidad. No la fertilidad. No será que usted es el guaco mocho y no de moche. Por favor, producción, ¿por qué no filtran las llamadas con este viejo loco? Doctor, pero esto es increíble. Como un profesional como usted, tenga envidia de una máquina sexual como yo. Porque mujer que veo, la dejo como brocheta. Mira, oye, Sopín. Mire, Lelito de Breña. Tú eres como la Coca-Cola. Antes eras normal, después light y ahora eres cero. Eres como el tronco seco que en Golda Ríen no brota. Sabes, tú, para conseguir novia, debes ir todos los días a la misa de las 7 de la mañana. Donde las viejas prenden velas para conseguir novio. O mejor, más fácil. Cómprate una ouija y consíguete una novia. Estoy seguro que pronto estarán juntos para toda la vida. Basta, basta. Usted quiere humillarme, pero no lo conseguirá. Mejor me voy con el doctor Condori. Es el nuevo ministro de salud. Pobre Lelito. Mañana lo están velando. Fuera de acá, viejo pito muerto. Esto es increíble. Bueno, amigos, antes de irme los dejo con unos chistecitos a mi estilo. A ver, va el primero. Arranco con todo. Oye, dime, ¿cómo te fue en el examen? Difícil. Dejé la hoja en blanco. O no, yo también. Vaga a pensar que nos copiamos. Era una vaca tan, pero tan flaca, que en vez de dar leche, daba lástima. Había una vez un pez que quería ser locutor. Salió al aire y se ahogó. Lindísimo. Cuidado que con este chiste se le cae la mandíbula. Manos arriba. Esto es un asalto. El dinero o la vida. El tipo, amigo, soy casado. ¿Qué vida? ¿Qué dinero? Bueno, bueno, así los dejo y sean felices. Y no tomen el agua arracimada. El amor.